hola chicos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de las de honor hoy estamos aquí nos vamos a la casa del vecino bueno pues chicos ya hemos entrado como vieron en el vídeo anterior fuimos desbloquear la atalaya y aquí no tenemos nada como siempre aquí el vecino tiene nuestra moto y bueno como les decía ya desbloqueamos nuevas zonas así que estoy viniendo a visitar este nuevo vecino que aquí nos dejan botellas también para que le quitemos muy fácil al vecino pero no lo podemos llenar porque tengo bien lleno esto si viene preparado por si acaso bueno por aquí supongo que la pared está por aquí este esta esquina bueno pues como vemos tenemos un baño de ácido un baño de ácido que tiene casi todas las cosas ya solo que ya no tengo esos circuitos eléctricos pero por aquí deben haber otros cofres aquí hay un cofre con lo cual contiene estos cosas y a ver estos cables no me gustan porque no sirven pero bien que nos vino un motor y cupones rojos con eso me conformo estoy muy bien que aquí más botellas para robar la gasolina al señor vecino muchas gracias ok pues vamos a dejarlo acá oye que está dando mucho viento bueno chicos aquí dejamos el motor y creo que los torneos no mejor la placa si no la placa no bueno pues chicos vamos vamos a ir por aquí obviamente sin hay que romper a ver qué hacemos aquí rompemos y ya Aquí todas las paredes son nivel 4 O sea de metal Pues aquí solo está esta lámpara Estos muebles Tenemos también este banco de armero Que yo ya lo tengo armado Menos mal que lo armé antes de la actualización Porque si no me tocaría ponerle Placas de aluminio Lo cual eso no me gusta Bueno pues aquí el vecino tiene todo aquí chetado Miles de armas Bueno no miles, solo tienen unas 4 Pues me voy a llevar estas botas Las cuales me van a servir para cuando vaya a las zonas nevadas Muy bien Pues Ajá Estas armas Este devastador Con los lingotes Quisiera llevarme todo lo demás Creo que no, esas cosas No me sirven tanto A mi Esto apuesto a que No las ocupo ni todavía le ponen Con un uso específico Entonces por eso Vamos a borrar esto Porque Si lo que no veo es que el vecino no está Entonces Bueno vamos a volver chicos Bueno chicos Ya vamos a volver aquí A la base de su Pues entramos Pasamos por acá Tranquilamente Para robarle todas sus cosetas Cosetas Son cosetas Para robarle todo Robarle esto Todos sus minerales Pues creo que lo voy a depositar Lo voy a depositar mejor allá en la moto Corre 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 Muy bien amigos Pues aquí ya tenemos Lo que sería La moto No sé por qué estoy hablando así Pero bueno Vamos a darle estos minerales O sea Comida Vamos a decirle recursos Ok Recursos La mayoría de ese recurso Entonces vamos a decirle Recursos Que hay este lingote de cobre Y nos vamos otra vez Pues a quitarle Sus cosas Al comerciante Comerciante Al tipo este El 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 vecino Que solo tiene moras Y esto No quisiera llevármelo Porque casi no me sirve Hoy aquí hay un viento Tremendo Es que ahorita no estoy grabando fijamente Entonces esfuerzo Pues dejamos esto Creo que nada más Bueno si nada más Aquí ya no hay nada más Solo Solo los muebles esos Y la pared nivel 4 Lo que vendría siendo Muy difícil de hacer Chicos Pero este vecino tiene Es más chetado que yo Esta casa Ni siquiera yo la hago A ver Ahí se necesitan explosivos Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Suscríbanse Pidanme que vaya a algunas zonas Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.